Buenas tardes a los que están conectados y acá estamos conversando mientras esperamos que los demás asistentes a la charla lleguen. Acá nos estaban contando cada uno qué hacía. Es muy interesante porque alguien está en la parte de marketing, en el rubro de gomerías, después acá trabajan en la parte de software para una empresa americana, que hace descuentos en hoteles, sobre todo para los empleados de empresas aeronáuticas, que tienen 10 tickets por año, entonces viajan y tienen que hospedarse. Entonces nos descuentan, después les decimos el nombre de la empresa y la conectan. Muy interesante. Bueno, a ver si sigamos. Sigamos por acá. A ver, ¿qué carreras son? Relaciones Públicas y todavía no me recibí en estudiación de la TES. Bueno, ¿al lado? En la iniciativa del marketing y después en el profesor de la carrera. En el profesor de la carrera. ¿Estás trabajando? No, no, no. ¿Estás estudiando? Bueno, ya atrás. Yo también estoy estudiando en el profesor de la carrera y estoy en el profesor de la carrera. Bueno, ¿vos? Dicencial de la reclamación institucional y la residencia de dos meses, un par de trabajo. Bueno, también es un espacio de intercambio porque a veces uno sabe de un trabajo y bueno, y el networking funciona. ¿Van allá? Yo también estudio licenciatura en comercialización y marketing. Estoy haciendo la tesis y también sí trabajo. Hacer una tesis de la equidad y la tesis. Pero... ¿Estás buscando trabajo? Sí, sí estoy buscando, pero... Tranquilo. 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 Importa muchísimo cuando ustedes expresan cuál es su deseo en la forma en que me expreso. Una cosa es decir, estoy buscando trabajo y otra, estoy haciendo la tesis, estoy estudiando, quiero terminar y buscando trabajo. Entonces, la inflexión de la voz también te da la pauta de cuánto estás buscando o querés terminar primero con la tesis y después buscar. Hay que... Esa es parte... ¿Una de los recursos humanos? Sí. ¿La única? Yo también. Ah, otro. Bueno, la agenda de recursos humanos tiene que tener, repitir y vuelta, porque justamente en la parte de reclutamiento, en capacitación, en desarrollo y demás, todo esto es importante. ¿En qué año estás? Yo estoy en el último año. Estoy pensando las últimas materias y la tesis. ¿La tesis sobre qué la hacen? Sobre una empresa de pueblo, de un pueblo que pármica Mirana y San Soho. Y te hace un plan de marketing sobre esa empresa. Bueno, muy interesante. Porque hay veces que cuando uno menciona el título de la tesis, me acuerdo que también aparece alguien que te puede ayudar con eso. Ahora, con Mirana y San Soho, la verdad que, más que comerlas... No, sí. Sí, el boom de todo, el cromodránico, todo... Totalmente. Los componentes que tiene y demás, y los mercados que querrá abordar. Sí, sí, además, si bien ya lo que es comida light, ya viene de antes, ahora se explotó mucho que come sin conservantes. Y estas milagresas son sin conservantes. Aparte, si él hace una buena tesis, es un proyecto para una empresa. O sea, que puede tener ahí un potencial trabajo, seguro. Tenés que... Una recomendación cuando hacés la tesis y demás. Cuando vos vas abordando la estrategia, no sé cuál es, la reposición de mapas de diferentes mercados y todo eso, hay un organismo acá en Córdoba que te ayuda con todo lo que es etiqueta, papeles y demás, para exportar. Entonces, te vuelve a mencionar un organismo y todo, y vos ponerte de parte del exportador y eso también te ayuda a vender el producto. Bueno, acá, recursos humanos... ¿Estás terminando? Estoy en el último año, estoy usando la materia y haciendo las directivas. Bueno, ¿en qué materia estás cursando? Estoy usando directivas, relaciones públicas e institucionales y publicidad. Entonces, estaba en este momento acá, mi papá. ¿Vos? ¿En qué año estás la reposición? ¿Ah? ¿En qué año? Ah, recién. Recién empiezo. Sí. Bueno, perfecto. ¿Y vos? Ah. Bueno, así que sí. Yo, relaciones públicas, estoy casi terminando y hoy acabo de entrar a Quiles a trabajar. Bueno, entonces, felicitaciones, tenemos uno para celebrar. Pero aparte, es muy capaz, es como parte de la agencia. Bueno, también tenés que decir todo eso, porque la práctica laboral durante la carrera, para los que recién se inician, tendría que ver un poco recursos humanos, pero relaciones institucionales lo tienen. Y eso te va fogueando, vas perdiendo. Hemos pasado cada una juntos, increíble. Así que, bueno, Lucas. Bueno, nosotros te impulsamos en el último año de relaciones públicas. Pero él trabaja. Sí, sí. Él trabaja en el nuevo cordobés. Y este año empezamos con el área de comunicación de una asociación civil que produce el proceso de leche para trabajar en todo lo que es de comunicación, animal. Te paso un aviso. El 15 de agosto hacemos la maratón de responsabilidad social acá en Córdoba. La solidaridad. Entonces, si querés anotarte. Ahí está. Claro, porque vas a tener la estrategia de comunicación de un área. Entonces, es bueno que lleguen las fichas de inscripción. El 15 de agosto, que vamos con la maratón solidaria. Y que sería bueno que cada una desde su expertise es muy linda experiencia. Lo empezamos a hacer desde el 2006. Y convocamos distintas ONG o asociaciones civiles sin fines de lucro. Todos tienen que tener el marco legal. O sea, el requerimiento. Y se le da la estrategia de comunicación por un año. Desde cambio de lobo, cambio de isoló, desde todo lo que pueden tener actitudinalmente, a qué audiencias pueden ir. Porque todas las ONG quieren, lo único que quieren es dinero. Y en definitiva, es lo que menos hay. Entonces, cómo la articular con distintos actores sociales pueden obtener los objetivos que quieren. Entonces, en Buenos Aires, lo hacemos el 10 de mayo, para los que están escuchando. Que es muy bonito lo que vamos a hacer. Porque vamos a ser como 300 personas trabajando. Vamos a atender 24 ONGs en simultánea. Y es muy importante que sepan los roles. O sea, es un tutor que es un alumno de los últimos años. Que es el que se acerca a la ONG, le hace llenar la ficha y después le devuelve el informe. Después, el equipo está conformado por un líder. Yo tengo un equipo. Y, por ejemplo, llevo a Inética, a Paola del Bosco del IAE. Y llevo a Patricia Lafrotti como periodista en el tema. Entonces, vamos a las tres con dos tutores. Y los que están en los primeros años actúan de co-tutores. Que, por ejemplo, tienen a cargo la responsabilidad del tiempo de estas dos horas que dura el brainstorming. Entonces, separado para llegar a la conclusión. Entonces, es una movida muy, muy linda. El que da las horas pro-bolo, como profesional, te va haciendo sentir mejor persona. Entonces, creo que todos en la vida profesional también tenemos que crecer como personas. Y el agradecer que uno está incluido. Creo que trabajar con él para una copa de leche es... Un vaso de leche. Un vaso de leche. Después, va a estar todo preparado. Y creo que es una movida interesante. Porque hay veces que uno demanda de instituciones. No, porque no hacen esto, no hacen esto. Entonces, creo que es un buen pensamiento decir... ¿Qué hago yo desde mi lugar con los recursos que tengo? Entonces, es importante el accionar. Y más cuando ustedes van creciendo profesionalmente. Y tengan que ir delegando. Y haciendo crecer al equipo de trabajo. Es importante que ustedes hagan las cosas bien. Para ser vistos como modelos. Porque creo que es una de las cosas que vamos a ver en la charla de hoy. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Vos llegaste última. Vas a tener una frente. Sí, le vamos a hacer algo. Decinos tu nombre. Decinos qué haces y en qué carrera estudiás. Y decinos un sueño. Bueno, soy Mauro Bésica. Estudio la licenciatura en marketing. Mi sueño, básicamente, es poder, tanto en una empresa propia o ajena, por desempeñarme bien en relación al marketing, de la mejor manera. O sea, tratar de ser alguien en este entorno. En el córdoba, por lo menos. Córdoba, por lo menos. Fíjense cómo... Yo estoy loco. Emitió su sueño. Y su sueño está con la carrera que eligió. No dudo que tiene pasión. Porque nadie va a elegir un sueño que sea desapasionado. Siempre los sueños tienen pasión. Uno puede cambiar de sueño, pero está la pasión en eso. Bueno, vamos a empezar... Empezamos con esto, que... ¿Qué se espera hoy del management? ¿Qué se espera de nosotros? Entonces, no vamos a hablar de ruptura de paradigmas, pero creo que lo que tenemos que hablar es que del management se espera un liderazgo sólido para enfrentar los contextos líquidos que hoy tenemos. Vamos a hablar en estos conceptos. Pero, ¿qué se espera de nosotros? Y que vayamos más allá. El más allá está donde ustedes lo quieran poner. Porque lo bueno en la vida es tener horizontes. Entonces, uno de los horizontes lo puede seguir corriendo, pero siempre están adelante. Y el futuro. Uno de los problemas grandes que tenemos hoy, nuestra generación, es no poder ofrecerle a toda la gente joven pautas para el futuro, por el gran nivel de incertidumbre de más. Pero yo creo que es un deber de nuestra generación hacerles ver el futuro. Y que hay mucho para hacer. Y que cada uno puede avizorar muchas cosas. Entonces, porque la falta de sueño, la falta de esperanza, es una generación frustrada. Ustedes lo pueden leer perfectamente lo que está pasando en la comunidad europea. La cantidad de gente joven buscando trabajo es que no puede encontrarlo. No hablemos de los países sumamente en crisis como Italia, España, Grecia, Chipre. Sino de países que también tienen, por ejemplo, UK. Y que hay muchos jóvenes desempleados. Entonces, creo que la generación nuestra tiene el deber de tratar de trabajar por el futuro de ustedes. Ustedes lo van a construir, pero nosotros se lo tenemos que hacer ver. Es incómodo tener el micrófono en la mano porque... Ya te posiciona. El lenguaje del cuerpo, ustedes saben que nunca cuando estén haciendo una disertación hablan una pirome o algo así porque la verdad que van a estar jugueteando. Bueno, yo tengo el micrófono y no tengo demasiadas alternativas. Porque también el mouse... El 16. El 16. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están en modalidad presencial. Acá está... Yo creo que ha entrado aquí, Ilmey, y ha quedado exhausto. ¿No? Estoy cansado, sí. Sí, porque también las emociones cansan. La semana pasada... Hablando de líquidos, yo decía... Yo vengo a hablar de líderes sólidos de tiempos líquidos y con las inundaciones de la semana pasada esta transparencia cubre otra dimensión. Pero creo que todos en las profesiones que estamos, el leer lo que ha pasado la semana pasada, más allá de la catástrofe terrible, lo que significan las víctimas, de los discursos, de las reacciones comunicacionales, realmente se podría escribir un libro de la cantidad de cosas que han sucedido. Este líquido no tiene que ver con la inundación, aunque podríamos hablar de eso y tendríamos bastante para decir. Si no tiene que ver, como dice Sigmund Bauman, alguno lo leyó, porque esta mañana no lo ha hablado nadie, pero creo que a Lucas se lo dije una vez, que estaba el Sigmund Bauman que habla sobre el amor líquido, que eran las relaciones sin compromiso, relaciones volátiles, sin la solidez de decir por esto me juego. Y él lo lleva a un mundo líquido, un contexto líquido, donde es poroso, que se absorbe, donde las fronteras se corren, son fatuas. Entonces, en este mundo, que yo les explicaba, por ejemplo, Europa del Este, lo que ha cambiado geográficamente, si nos remontamos a 15 años para atrás, y todos los cambios que se han producido desde Rusia, desde Eslovenia, de las divisiones que hay, y los nuevos países. Y también lo que significa el ingreso de países que no estaba en la comunidad europea, el esfuerzo que hicieron para entrar. Entonces, Hungría, etcétera, bueno, podremos enumerar un montón. Entonces, todo esto, quién está en marketing, quién está en recursos humanos, quién está en diseño, quién está en relaciones públicas, realmente lo tiene que saber. No, pero a mí no me gusta la política, pero no podés desconocer el contexto político donde tu producto se va a mostrar. No podés conocer dónde va a reclutar la gente, dónde vas a tratar de reclutar el talento. Entonces, el estar informados es una necesidad para toda nuestra profesión, porque nos va a hacer entender la médula del negocio, o la filosofía de la institución que nosotros tenemos adelante. Por ejemplo, hay muchas instituciones que son híbridos, donde están conformados parte del sector público y privado. Entonces, tengo que saber de los dos mundos. Entonces, ¿qué necesito? Ganas y tiempo. Porque es adquirir un conocimiento. Cuando hablo de organizaciones movidizas, justamente, todo impacta. O sea, por ejemplo, podemos hablar, las elecciones de Venezuela, que gane Maduro, que gane Capril, qué escenario va a conformar para Latinoamérica. El Mercosur, que tiene que rever un montón de condiciones, que de golpe nos dejan los camiones con las papas en la frontera, no podemos exportar las papas. Bueno, son todos bloques económicos que tienen que funcionar mejor para que las economías de todos los miembros mejoren, y tiene que ver con la capacidad comunicacional que tengan los responsables de esto. Porque realmente hay una herramienta que es maravillosa y es muy antigua, y que se facilita por la conectividad, por el alto grado de conectividad. Pero muchas veces el alto grado de conectividad no es sinónimo que se la tenga, que es el diálogo. Entonces, el hecho de conocer al otro, que el otro me conozca y demás, eso lleva tiempo y comunicación. Más cuando uno está hablando de un bloque como el Mercosur, o de un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires, hay una cosa que se requiere, que es planificación. O sea, la improvisación puede salir bien una vez, pero no puedo hacer 30 improvisaciones buenas. Por eso es tan necesario que desde el primer año, vos te fijes una meta. Entonces empieces con lo personal. Entonces decís, bueno, ¿qué quiero? Y, bueno, aprobar todas las materias del primer año. Me fijo esta meta. Bueno, ¿qué quiero, por ejemplo, físicamente? Bueno, quiero una vez por semana jugar al fútbol. O si me gusta tocar a la guitarra. Bueno, una vez por semana toco a la guitarra. ¿Para qué les sirve esto? Para que después, cuando vayan creciendo profesionalmente, ustedes puedan tener objetivos corporativos y alinearse a los objetivos corporativos. Pero difícilmente aquel que no tenga objetivos personales pueda alinearse a objetivos de una institución. Entonces, la estrategia y la planificación, cuando uno está con contexto que se mueve todo, que todo cambia, lo único constante es el cambio, es un esfuerzo enorme porque para llegar al mismo punto que hace 10 años atrás hay que correr el doble y necesitar el doble de recursos. Entonces, la buena administración se logra bien con una buena planificación. ¿Vamos bien? Bueno, me pasa siempre el mistake. Y acá, este es súper sencillo. Esto lo podemos aplicar también en la parte privada. Muchas veces elegimos la persona inadecuada. Y nos damos cuenta que es inadecuado. Pero decimos, bueno, hay que darnos otra oportunidad. Y hay que hacer esto, y esto, y esto. Y toda la intuición, toda la mirada que tenemos, nos dice, estás equivocado. Bueno, terminamos con esa etapa, vuelve a aparecer otra persona similar y volvemos a la misma historia, pero decimos, esta vez las cosas van a ser diferentes. Bueno, si eso lo llevamos a cualquier ámbito, esto es una locura, pensar que haciendo las mismas cosas, el resultado va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, elijo un modo de incentivo para el personal. Entonces, están todos motivados tratando de lograr eso. Pero cuando llega el momento, no lo doy, y se me cae todo. Entonces, creo que el hacerse cargo de las palabras y accionar de acuerdo al compromiso, estas palabras comprometen. Y el silencio también habla. Entonces, en comunicación, eso es más que lo cuente. El silencio habla, y habla muchísimo. A veces también se habla con muchas palabras y se dice nada. Y creo que, dada la hiperinformación que cada uno tiene, creo que una de las labores en cualquier rubro que estén de ustedes es ser sintético en un lenguaje simple y llano. La gente no quiere mucha información de nada. Quiere leer poco y entender qué está leyendo. Entonces, después vamos a ver un párrafo donde yo siempre digo que cuando a uno le gusta algo es porque está muy bien escrito. Entonces lo engancha. No hay comunicador ni ninguna de sus profesiones que sea bueno si no hay un buen lector. Entonces, si no tienen ganas de leer mucho de un tema, búsquense un escritor que los atrape y lea sobre lo que escribe. No importa que sea, pero va mejorando la ortografía, va mejorando la redacción, va mejorando la capacidad de síntesis. Porque si alguien nos pregunta ¿qué estás leyendo? Y vos le contás. Estoy leyendo tal libro y ¿de qué se trata? Y le explicás. Entonces, el hecho de hacer la síntesis cuando tengan un reporte en la empresa también nos va a ayudar muchísimo porque van a hacer un resumen ejecutivo. Esto se logra con la lectura. Hablábamos de liderazgo que era ir más allá. No es administrar recursos. Es gestionar. Y es gestionar sentidos. Porque el comunicador lo que está creando son realidades. Nuevas realidades. Entonces, ¿cómo se gestiona el sentido? Primero, encontrando sentido en lo que hago. Porque indudablemente el hombre está siempre tratando de ser feliz o tener momentos felices y es la búsqueda incesante de sentido. Y más, cuando ustedes van a trabajar muchas horas entre que se trasladan y demás, van a tener prácticamente 12 horas de vigilia ocupadas en lo que están haciendo en el trabajo. Si no encuentran sentido en lo que están haciendo, indudablemente no van a poder permanecer en ello. Entonces, ya vimos una palabra antes que dijimos pasión por lo que se hace, sentido en lo que hacemos. Cuando uno encuentra sentido, puede hacer sentido que los demás encuentren sentido. Entonces, la nueva forma de gestión de liderazgo es gestionar el sentido a través de los sentidos. Porque lo tengo que escuchar al otro. Tengo que hablarle. Tengo que ponerle la mano en el hombro si perdió toda la casa en la inundación. Tengo que comprender que pueden pasar cosas. Tengo que también enseñarle que los límites que los límites existen. Tengo que enseñarle la generosidad del trabajo en equipo, del estar respaldados, de que hoy puedo delegar que si me pasa algo tengo un equipo que me respalde. Entonces, que no solamente aquellas personas que tienen los hijitos tienen todos los derechos para delegar en el equipo, sino aquel que es soltero y quiere ir a jugar al fútbol, tocar la guitarra, al gimnasio o hacer nada tiene tanto derecho como ustedes para cuidar a los hijitos. O sea, es la equidad. Entonces, creo que cuando uno es buen líder tiene esto instalado. Entonces, va a saber dar y va a saber también pedir para el resto del equipo para que no se produzcan estos desbalances que son muy dañinos por el trabajo en equipo. Entonces, con un horizonte grande, una visión compartida, con ganas, con entusiasmo, entonces, vamos gestionando sentido. Y ahora va a aparecer otra palabra que es mágica que significa la gestión de la confianza. Vivimos en un mundo bastante escéptico, vivimos en un país escéptico que es producto de experiencias donde se dicen cosas que no se hacen, se dicen más cosas que las que se hacen. Entonces, confiar nos cuesta. Pero, cuando descubrimos que la confianza es el facilitador más grande que tiene para cualquier tipo de transacción, vamos a trabajar en ese tema. ¿Cómo gestiono la confianza? Primero, haciéndome confiable. Hoy a la mañana, después de la charla, se acerca alguien que está trabajando para un evento, para una ONG, y me dice ¿cómo hago para que me tengan confianza? Yo le digo ¿pero hace cuánto que estás trabajando? Y le digo es cuestión de tiempo, de que la gente monitoree y vea que sos lo que decís, que sos genuino. Entonces, si haces ese evento, dices, sí, pero yo no sé cómo pedir. Y le digo, bueno, también es un tema, uno tiene que saber pedir cuando no sabe, no puede, necesita ayuda. El líder pide ayuda, no es Jimman, o vamos a ser equitativo o cuando es humano. Es alguien humano y que necesita de todos. Y la sinergia de trabajo que se produce hace que uno, si es inteligente, lo que va a reclutar para los de recursos humanos es talento. A él lo reclutó Quilme porque es talentoso. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente que lo reclutó está seguro de sus talentos. Porque el que está inseguro recluta gente que no es talentosa para que no le haga sombra. Las inseguridades se tapan así. Hay gente que ha llegado a puestos y son jefes y demás y sus inseguridades cercenan el potencial de los jóvenes obstaculizando permanentemente lo que, las ideas, los proyectos y demás. Pero eso tiene que ver mucho la inseguridad de la persona. El adulto seguro deja que los jóvenes crezcan porque lo que quiere hacer es retirarse o tener más tiempo libre para hacer lo que le gusta. Entonces, creo que es inteligente reclutar talento. Hay que rodearse de gente que sea como uno o que te supere. Nunca trabajó. Y así podés crecer. Y aparte, hoy tengo un ejemplo que se los vuelvo a dar. Ustedes han visto algún videíto y para los que están presenciales lo pueden hacer de los TED que pasan en YouTube. Por ejemplo, de los TED. Acá en Córdoba se hizo un TED. TED es de... Bueno, son fantásticos. Pongan a verlo porque tienen unos disertantes sensacionales que en 8 minutos, 12 minutos y 20 minutos te dicen por qué son exitosos. Lo bueno de esto, del TED, voy a cambiar la mano porque yo estoy no paro calambrada, perdón. Es que uno puede tener el... Bueno, en un TED fue Steve Jobs, pero... Que después lo vamos a ver en detalle. Pero también había una chica que era músico y que trabajaba de estatua. Y la estatua que ella hacía era la estatua de la novia dejada en el altar. Entonces estaba vestida de novia con una flor así de cara triste y iba siempre a una boca de subte. Entonces ella entra al TED con su cajoncito, se sube ahí y dice yo soy estatua, este es mi trabajo. Dice, yo tengo los días que me pongo en ese lugar y pasan más o menos la misma gente. Pero todos se ven diferentes. Ella no observaba, miren lo que es la observación. Y entonces contaba que incluso recaudaba más o menos lo mismo cada día, o sea, los martes, miércoles, jueves, o sea, el que daba los martes era el que daba los miércoles o daba el jueves, pero siempre era la misma recaudación. Un día pasó alguien, como puede pasar él, y decir, conseguí trabajo, ojalá que pronto consigas trabajo, le dijo. Y ella se sintió muy mal, porque ese era su trabajo. ¿Por qué ella haciendo estatua podía estar las horas de estatua que quería? porque ella lo que quería era tocar rock. Entonces, ese trabajo le permitía la libertad de hacer lo que ella quería hacer. Entonces, después, hay bets impresionantes para ver. Lo tienen allí en fonda hablando de lo que consiguió como artista a gente que tiene empresas vos que querías tener tu emprendimiento unipersonales que empezó con la web vendiendo unas t-shirts para una ONG y lo que ha logrado en el mundo. Entonces, la curiosidad, ya vimos pasión, vimos la parte de confianza, la parte de gestionar sentidos, y bueno, la curiosidad, el leer, leer, por favor, no sabías de leer, la curiosidad, el ser curioso, el ir más allá, que fue como comenzar. ¿Cómo andamos con la obra? Vos decime, ¿qué? Bueno, gestionar la complejidad. ¿Qué se les ocurre con la palabra complejidad? ¿Por qué puse gestionar la complejidad? Porque es un mundo complejo, donde la información que nosotros recibimos nos hace que estemos en una inmersión a lo mejor de cinco contextos. Por ejemplo, las inundaciones que pasaron en La Plata y en parte de la ciudad de Buenos Aires, todo el país juntaba para los inundados. Hoy se nos inundó Santa Fe, veremos qué va a pasar con eso. Eso, estamos en un espectro país, bastante local. Vamos un poquito más. Entonces, decimos, bueno, en Estados Unidos fue el huracán Sandy y todo el mundo esa semana hablaba de lo que era el huracán Sandy, que ya llegaba, que la esto, acá todo el pronóstico mostraba cómo iba el huracán, a dónde iba a afectar, cómo eran las líneas de evacuación y uno estaba en New York, no, pero todo era alrededor del huracán, entonces era parte de nuestro tema cotidiano. no hablemos si uno tiene familia, como en mi caso, entonces estás pendiente si evacuaron las zonas, si no, si tienen alimentos y esto, si tienen las velas por el corte de luz que se pensaba que iba a venir, entonces está viviendo la empresa de uno, el trabajo con el cliente de uno, más los inundados, más el huracán en Estados Unidos y eso no hablemos, pensemos los misiles nucleares que tiene Corea del Norte, entonces decimos, bueno, cuando van a alargar el misil, misil nuclear, ¿a quién afectará? ¿Será otro Hiroshima? ¿Qué es? Entonces estamos hablando de Corea del Norte y estamos hablando también de que la infanta la mandaron a declarar en el juicio que tiene por corrupción el yerno del rey, la monarquía española anda todo este último tiempo realmente como página total en los diarios y no en buena forma, entonces tienen que hacer una campaña para revertir la imagen de la monarquía, pero ¿quién anda de parabienes? La monarquía holandesa que ahora el 30 tenemos nuestra reina máxima sube con William y demás, importa, sí, porque en Holanda hay toda una movida argentina, hay no sé cuántas academias de tango, el turismo de Holanda argentina aumentó muchísimo, entonces ¿cómo algo puede influir en todo lo que es el contexto país? Que máxima sea reina o no reina puede o no afectar mi negocio, pero a lo mejor ustedes van a hablar al cliente y el cliente les dice ¿viste que máxima se corona hoy? Y ustedes tienen que saber algo, por lo menos saber que máxima se va a coronar y que la casa es la casa orange, entonces si trabajas en tarjeta naranja tenés a máxima orange, o sea, perdón, estamos en un rubro de ciencias blandas donde todos somos creativos, entonces tenés que utilizar todo lo que tenés a tu alrededor para forjar el diálogo con cualquiera de tus públicos, porque una de las cosas que tiene la conectividad es que una vez que a uno lo ponen en la web es como pretender que vas a caminar en la arena sin dejar huella es imposible entonces la reputación de tu institución la reputación personal y demás anda caminando en la web entonces por eso tiene una repercusión así cualquier cosa que pase lo del arquero de San Lorenzo yo no sabía ni quién era el arquero de San Lorenzo ahora sé todo ¿por qué? por la dimensión de lo que tiene o sea que está preso preventiva esto y lo otro bueno y el arquero de San Lorenzo encima es el cuadro que tiene el Papa o sea y el Papa dice saludos a San Lorenzo bueno todo tiene que ver por eso es tan importante que nos informemos y es la gestión de la complejidad yo siempre decía somos tan paradojales que estamos inundados Mónaco tenía inundada la casa en la plata y estábamos jugando una Copa David con Francia donde Mónaco le gana y Berloc extiende porque él se sabe bueno cuando más dura el partido entonces al mismo tiempo que estábamos bajo agua estábamos ganando la David a Francia somos tal cual Ortega nos dice Argentina es un país de paradojas donde Kafka resulta costumbrista yo creo que es así entonces ustedes están trabajando en la Argentina y el contexto es súper volátil Alcohólicos Anónimos es largo plazo somos un país bastante pensar en estrategias corto plazo pero ustedes van a trabajar o ya están trabajando como es en una empresa americana o con Quilmes y demás y van a tener que hacer estrategias a largo plazo las pueden ir cambiando modificando corrigiendo los desvíos pero la estrategia tiene que existir eso es gestionar la complejidad bueno esto es Jobs Puro yo creo que como siempre digo él hizo algo que me hicieron los otros puso una marca que es la marca más tatuada y que un joven se tatúe una marca eso habla del grado de involucramiento que tiene con la marca y Apple ha sido una marca que puede gustarte o no pero que nadie desconoce entonces él dice sentir pasión por lo que hago reconocer a la gente que tiene que ver con eso usar todos los sentidos entonces si estás en el marketing todo lo que es digital no huele bueno pero yo tengo que despertar también aromas entonces ahí está la creatividad ¿cómo llego? entonces por ejemplo una de las cosas de los inundados era cuando sirve el agua el terrible olor que llegaba entonces las donaciones que pedían eran de lavandina guates y escoba entonces los aromas también hablan entonces y hablan muchísimo entonces reconocer a la gente aprender a reconocer una mala decisión es una irresponsabilidad y todo acá lamentablemente esta semana lo uso como ejemplo abruera de la plata uno no puede decir soy un muerto político cuando hubo 55 personas muertas sos un muerto político pero tenés vida los otros no tienen vida los otros perdieron una persona la familia la otra fuera entonces y lo todavía no sabemos cómo terminar entonces tu carrera política la verdad que para mí como ciudadana es bastante insignificante cuando veo lo que veo y que se podría haber hecho diferente entonces el reconocer igual me dice la verdad es que no es ciego todo ha sido un pensar si quieren renuncio poner la renuncia ahí no soy un muerto político y no pienso renunciar creo que comunicacionalmente el asesor es terrible o a lo mejor él es una persona pero es que yo no conozco a Pablo y la verdad que le había puesto una ficha pero esta semana se la saqué porque realmente para mí si tiene un asesor en comunicación no lo está escuchando porque todo lo que fue la estrategia de Twitter y demás bastante complicado la tiene celebrar con la gente los logros y los éxitos esto para los que están en recursos humanos recursos humanos no celebran mucho los logros y los éxitos y como es el implementador siempre de algo que generalmente duele entonces creo que una recomendación para los que están en ese rubro es que festejen cuando haya que festejar porque después tienen poco para festejar porque es bastante poco marketing en el área así que otro consejo busquen a gente de marketing y empiecen a trabajar en la imagen de recursos humanos porque es un desafío yo no puedo trabajar para la gente si no trabajo primero en mi área en cualquier área pero recursos humanos sobre todo yo soy más recursosólogo humanoide que comunicó tengo más carrera de recursos humanos que de comunicación te puedo asegurar que es un área que no sabe o sea no hace saber lo que hace en forma correcta entonces ese es un desafío forjar la imagen de recursos humanos el éxito está en los detalles esto es lo de marketing lo pueden explicar perfecto los de diseño gráfico también a veces es una cosa totalmente despojada y dejan una plumita volando y la plumita te da un montón de sensaciones y es un detalle también el detalle está en recordar el cumpleaños de alguien en si falleció un familiar acercarse el estar en los detalles que nos hace humanos porque a veces el alto grado de conectividad donde estamos inmersos y le está hablando a alguien que en el año 1992 tenía dos mails y mis hijos me perdían porque yo estaba en la computadora todo el día tratando de entender qué podía hacer pero creo que también es parte del ceremonial y protocolo que tenemos que instalar ahora es que hay momentos de reflexión que no son de conexión y si estamos ahí tenemos que conectarnos con el otro en una forma de escucharlo y hablar y demás porque el alto grado de conectividad nos sirve las 24 horas del día pero una hora si tengo de reflexión con mi equipo de trabajo tengo que estar ahí porque si estamos mirando reojos y demás hay distracción en cambio puedo hacer una reunión en cambio de una hora de media hora y nadie puede sufrir tanto las consecuencias de esa media hora y si yo creo que voy a recibir una llamada urgente se la dejo a alguien afuera de la sala de reunión ¿por qué se los digo? porque en IBM hicimos una reunión de 1800 personas y la consigna era no entrar con el celular se dejaron afuera se dejaron cuatro celulares que tenían toda la familia amigos, clientes y demás para una emergencia para llamar y hubo ocho llamados con 1800 personas de urgencias que fueron enseguida informados a la persona que era entonces ¿qué cantidad de cosas pueden esperar mientras yo estoy en esa reunión hablando de un tema trascendental? entonces creo que esto corre por la reflexión de cada uno crear cultura de equipo bueno eso habla bastante la forma en que me reúne y demás dejarse influir por los talentosos y elegir a los mejores yo estoy ahí a mí me encanta la gente inteligente la gente creativa la gente que se juega los que se tiran a la pileta con poca agua los que creen en su proyecto dejar un legado con el que recuerden cuando aún no estás más yo creo que a Steve Jobs nos vamos a recordar todos y las generaciones futuras y demás y yo puse el caso de algo mucho más chiquitito pero que es un legado que es la Asociación Mexicana de Comunicadores que cumple 40 años este año entonces reclutó a 40 profesionales de Latinoamérica donde tenemos que escribir algo para los comunicadores para dejarle un legado a las futuras generaciones entonces me parece que cualquier gesto de dejarle para los que vienen atrás es bienvenido entonces pensar en los legados bueno acá puse esto pero si uno se imagina que Facebook tiene el tamaño del tercer país del mundo por cantidad de habitantes entonces dimensionamos las redes yo tengo muchísimo de redes porque les digo hice en la UCES el primer curso de 16 horas de internauta en el año 1994 salí con un diploma primera camada de internautas de Argentina ahora tengo un nieto todavía no ve el diploma pero lo tengo porque va a ser increíble porque va a tener no hace 10 años y va a tener su abuelita la primera camada de internautas es re fuerte ahí me arrepentí de no poner una una punto com porque me la pasaba tratando de averiguar todo entonces cuando yo muestro la cantidad de cifras que aparecen en Google de communications o de comunicación o cualquier idioma que elijan hablas de millones y millones de veces que aparecen ¿se puede decir algo nuevo al respecto? y sí porque comunicándonos hoy sabemos que él es de un pueblo donde hay una fábrica milanesa de soja él hace marketing para la gomería él hace descuento para el personal de las aerolíneas que tiene los boletos que él entró a Quilmes y una variedad de cosas que están en la tesis que está terminando que la comunicación sigue y podemos tener la teoría de la comunicación pero la comunicación en el campo existe y siempre es mejorable y perfectible eso es lo bueno entonces yo siempre digo que la comunicación no es un proceso natural es altamente improbable que no ocurra porque pasan muchísimas cosas entonces yo siempre digo de golpe estás haciendo un curso que se llama cómo encontrarse uno mismo meditando y con salud mental y al lado se rompió un caño no vamos a decir de AISA y te vienen a romper el afalto y vos estás dando el curso de cómo encontrarte vos mismo y esas cosas pasan habitualmente este es un ejemplo que aparte les digo en comunicación siempre busquen ejemplos es la mejor forma que el otro entienda el intangible que ustedes manejan en todas las disciplinas que tienen tienen intangibles entonces ustedes son un área de servicio y tienen que vender intangibles entonces con los ejemplos la gente que no viene del área viene de áreas duras y demás entienden de qué ustedes están hablando y van a poder decodificar mucho mejor esto también requiere tiempo entonces yo digo es un fenómeno altamente improbable porque puede haber barreras semánticas barreras psicológicas barreras territoriales pero hay barreras que se van levantando y una de las cosas que ha hecho la generación de ustedes es que todos por ejemplo los adolescentes del mundo se comuniquen a través de las redes usando un lenguaje que pueden entenderse de los cinco continentes y también tiene que ver la conectividad y ahí las marcas también marcan tendencia el uso de las marcas en todos los países del mundo y no necesariamente importa el nivel adquisitivo porque hay veces que en nuestro país también no estoy hablando en pasear no ejemplos sino estadísticamente medido por ejemplo alguien de poco ingreso familiar comprar una zapatilla de marca a través de no sé cuántas cuotas se endeuda para tenerla y para no sentirse diferente porque todas las publicidades demás están mandando que vas a ser mejor o más exitoso con ese tipo de marca esto es esto hace una unificación mundial la marca es un lenguaje la publicidad también o sea todo va constituyendo realidades que te van unificando o te van separando entonces la religión por ejemplo es también algo que ustedes tienen que analizar qué contexto van qué religión profesan por ejemplo van a ir a vender Shinton y Carabia o Fernet 2008 ¿cómo es? bien entonces eso que es tan evidente para alguien que está en comunicación de golpe no es tan evidente para alguien que está haciendo el software de golpe te pone la marca Fernet o sea creo que ahí está la labor del comunicador acompañar todos los procesos imposibilidad de no comunicar el silencio comunica si comunicamos mal también estamos comunicando integridad la comunicación debe venir acompañada del ejemplo esto es muy bueno cuando uno tiene los valores que muchas veces las empresas nos tienen y nadie sabe qué significan entonces por ejemplo que tengas lealtad o que tengas honestidad o que tengas integridad y es más o menos parecido o que sea ética todo es más o menos parecido no, no puede ser que sea bueno ser honesto íntegro afable y demás pero tengo que definir qué significa eso para mi empresa o para mí bueno la comunicación siempre implica una red de miradas diversas acá está cruzamos miradas pongo mi proyecto y desgastámelo eso es querer al otro entonces entre todos hacemos un buen proyecto es la primera mirada la más crítica por eso siempre en las campañas gráficas a ver qué hablen los gráficos cuando antes de hacer una campaña vos tenés focus group donde la vas probando y la vas limando la vas puliendo y demás bueno lo mismo también pasa en comunicación antes de sacar un canal nuevo tengo que preguntarles lo necesitan para qué lo voy a hacer el para qué creo que te marca absolutamente la diferencia los chicos de la media se vieron a hacer ¿qué? los chicos de la media se vieron a hacer un salido con esa propaganda creo que la media que causó un vergüenza por el impacto de lo que decían sobre todo en la voz de las mujeres sí hay varias publicidades que tuvieron que ser levantadas algunas también de automóviles y demás por ejemplo la que estaba el perrito dentro del auto y explotaba el auto en la estación de servicio entonces todo lo que era la parte de protección de mascotas y demás no duró nada entonces a veces los creativos tienen muy buenas ideas pero tienen que conocer todas las culturas donde están insertos esos servicios ¿y? en el caso por ejemplo de ese de los comunitarios de los personas en el tema ya es creativo hay una empresa que está diciendo siempre vamos adelante con esto pero seguro porque no uno lo aprobó hasta el CEO porque para llegar a una campaña esa bueno acá estamos hablando de lo que es la decisión política o sea no es solo el creativo el creativo puede darle la mirada que quiera porque para eso tiene el lujo de ser creativo pero después el otro va moldeando lo que yo decía es la labor del comunicador decirle en un software que va a Arabia no le podés poner una publicidad de internet es grosero el ejemplo pero bueno el comunicador tiene que estar ahí en esa distancia ha habido varios casos otro día podemos hacer casos fallidos de comunicación que es divertidísimo tanto no solo en publicidad en discurso discursivamente hay un análisis de discurso podemos estar horas y acá la Argentina es fantástico bueno también Latinoamérica es buena para hacer análisis de discurso es increíble es muy vasto la comunicación implica aceptar que interpretamos la realidad de maneras diferentes según nuestros propios modelos y sistemas mentales y acá no es menor porque dentro de las barreras que veíamos que tiene la comunicación están los modelos instalados y los prejuicios y toda la carga y el bagaje que hemos constituido en nuestras vidas entonces una de las cosas la mirada objetiva y crítica creo que es muy buena para justamente despojarnos de esto y con las personas más todavía bueno acá está la frase es he definido entre las prioridades de mi gobierno un programa de seguridad alimentaria que lleva el nombre de hambre cero si al final de mi mandato todos los brasileños tienen posibilidad de desayunar almorzar y comer habré cumplido la misión de mi vida Lula la silva la gente que estuvo escribiendo esto debe haber escrito muchísimas hasta que quedó este párrafo pero era muy claro lo que quería hacer y Brasil tiene eso que a mi me gusta que cuando viene otro presidente no desbasta lo que hicieron anterior sino que puede hacer cosas nuevas y demás pero se tienen un gran respeto aunque sean de partidos diferentes porque Lula y Dilma son del mismo partido pero nunca uno ve conceptos irrespetuosos hacia Cardoso o por lo menos tratan de disimularlos entonces lo que uno ve es muy importante desde afuera es un país muy nacionalista muy defendiendo todo lo de ellos incluso la lengua y todo y tratando de crecer erradicar la favela y con ahora será con algo más de educación bueno la comunicación debe tener sentido en el contexto del negocio utilizar ejemplos reales y de impacto concreto en el trabajo cotidiano deben llamar a la acción mediante la sensibilización en el tema y en este me quiero detener sostener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace recuperar los mensajes claves en cada comunicación de la organización los mensajes claves o como los quieran llamar algunos me dicen mensajes críticos que son los seleccionados para fortalecer el mensaje todo el año entonces la empresa esto lo define en general la alta gerencia y después se cascadea hasta la última línea pero todos tienen que entender de qué estamos hablando y el el canal que usen para mí es distinto lo que tienen que tener el mensaje claro para no perder cuando cortan el mensaje lo clave del mensaje o sea que el comunicador tiene que estar muy atento y la sensibilización en un tema por ejemplo si tomamos agua es cordobesas él tiene que instalar en la comunidad la sensibilización del tema del cuidado del agua que es un recurso que se extingue que es un recurso que lo debemos cuidar que en otros países como más o sea más nosotros somos un país joven y con grandes recursos por eso nos permitimos hacer el abuso del agua Buenos Aires habrán puesto días pero los porteros por ejemplo con las mangueras pero tiran agua pero es impresionante eso no lo va a haber nunca en una ciudad donde el metro cúbico de agua cuesta carísimo entonces se hace toda una estrategia del uso del agua pero por qué porque ya la comunidad está sensibilizada en Irlanda se hizo todo en Irlanda tiene mucho viento entonces se hizo toda una campaña para erradicar las bolsas de plástico porque había muchísimas partes del país donde las bolsas de plástico por ese viento que es impresionante estaba todo blanco bueno este momento está impecable han erradicado todo las bolsas de acá hay una tendencia pero no es como sea porque allá si uno es detectado tirando papel tiene 200 euros de multa no importa que trabajes y ganes 100 euros lo pagás en trabajo comunitario pero los 200 euros por tirar un papel en la calle lo vas a pagar entonces el tema de la limpieza el tema de que esta comunidad todos contribuimos está instalado y la sociedad está sensibilizada en el tema después está el castigo y que se cumple bueno lo vemos con Tevez que manejó sin licencia y los trabajos que tiene que hacer y no hay excusa pasa desde el hermano de Kate la casada con William a Tevez o al último es pareja para todos está hecha la norma y el que rompe la norma tiene un castigo entonces creo que eso hace que la comunidad sea más cuidada y que todos los actores sociales trabajen más para el bien común y claro es la falta de coherencia entonces creo que podemos trabajar cada uno de nuestros de los que estamos hoy aquí en ser coherentes en el lugar que estamos voy a decirles la campaña que estoy haciendo que se llama respeto a las investiduras porque creo que tenemos que respetar todos las investiduras el Papa Francisco lo tenemos que respetar como quien es cabeza de una iglesia que tiene 1200 millones de filigreses seamos católicos no católicos practicantes de otra religión lo respetamos por el lugar que ocupa la presidenta de nuestro país podemos disentir no estar de acuerdo ser de otro partido tener otra ideología podemos disentir en una forma distinta en una charla de café o en una charla con mi hermano en la cocina no puedo subir insultos sobre la presidenta en las redes sociales no puedo no debo porque es una investidura cuando yo no respeto la investidura no respeto la institución muchos me han contestado pero yo tengo este ejemplo que no respetó el ministro este pero no respeto yo no le puedo contestar con no respeto si quiero enseñar respeto tengo que respetar entonces es así nos guste o no nos guste entonces creo que nuestras instituciones están muy deslegitimadas y la legitimación de las instituciones viene desde cada uno desde el respeto que le tengamos y las investiduras se tienen que respetar que no nos gusta esto de la Cámara de Diputados no nos gusta esto del Senado y demás bueno están las elecciones las elecciones es un buen camino respetuoso para cambiar lo que no nos gusta entonces aunque parezca muy naif y muy utópico pero por algún lado tenemos que empezar sobre todo para que los espacios como este no se conviertan en trincheras entonces tenemos un país que está muy xenófobo entonces el relacionista público el que está en la publicidad en el marketing y demás tenemos que contribuir para mejorar eso yo digo no tiremos un bidón de gasolina con una cerilia como dice el título del libro porque estamos incendiando más bueno y acá esto lo vamos a pasar rápido que son los canales y tiene que ver la sinergia entre los canales porque hay veces que no hay sinergia entre los canales entonces la gente que maneja la cartelera no maneja la intranet el que maneja la web no tiene idea de qué pasa en la intranet o sale un folleto o sale un producto nadie sabe recursos humanos que van a hacer eso entonces la falta de sinergia entre los canales lo que hace debilita el mensaje y lo que hace también que el impacto sea menor a que podemos lograr con una sinergia y la comunicación ascendente y descendente yo creo que también acá les diría que con los flujogramas que hay en una empresa le pondría también las auricuas y también las no solo las horizontales que se pueden dar en la misma línea por ejemplo entre paros entonces con ascendente y descendente tiene que ver los mensajes de la alta gerencia sean comprendidos por la última línea y que la última línea a través de sus mandos medios sea escuchada para que la alta gerencia no viva en una nube donde no tiene idea cuál es la realidad que vive su organización hemos mejorado no es viernes entonces bueno después digan si les conviene algún día el próximo semestre va a ser también el jueves y es un 26 de septiembre y vengo con una sorpresa que ya estuve hablando un poco y va a ser algo muy lindo para cualquiera de las disciplinas que hoy tenemos muchas gracias aplausos 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 aplausos